Grupo Oro presentan de la Policía Municipal de Puebla y un elemento de San Andrés Cholula perdieron la vida en cumplimiento de su deber y alrededor de las 2.52 horas cuando los uniformados realizan una revisión a un vehículo pointer gris con placas del Estado de Puebla. Es un hecho aislado pero de todos modos vamos a buscar información porque usted sabe la situación que nos encontramos puede tener alguna comunicación con el Estado de Guerrero que es lo más peligroso para nosotros vamos a seguir haciendo retenes pero tenemos que actuar en consecuencia no podemos ser débiles no nos puede temblar nada para que el pueblo esté tranquilo Esto fue una producción de Grupo Oro